¡Gracias! Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar Pasa luciendo su real majestad, hasta camina en los tiras y esperas de atrás La Viquina, tiene pena y dolor La Viquina, no conoce el amor En Italia camina la Viquina, la gente se pone a murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando por él ¡Gracias! La Viquina, tiene pena y dolor La Viquina, no conoce el amor ¡Gracias! La Viquina, la Viquina, la gente se pone a murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando por él ¡Ven! 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 La brilina tiene pena y dolor La brilina No conoce el amor Solita no caberá la vida La brilina La brilina Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él ¡Ven! 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 ¡Ven!